muy buenas y esto es Zona ProGamer y bienvenidos al episodio número 83 de Space Ingenes continuamos con nuestras labores de construcción de este contenido de carga propulsado y como ya podéis ver a simple vista hemos hecho algunas modificaciones y es que veréis os dije en el episodio anterior que decidíais si íbamos a modificar la nave para que llevan una propulsión normal vale de tipo vanila normal y corriente o si le dejábamos el script de Vertox Trash que a pesar de que alguno me estáis diciendo que es un script que no va bien va medianamente bien en gravedad vale eso tengo que recargarlo en el espacio verdad que no va muy fino y por supuesto no va bien si no tenemos un diseño de nave lo más simétrico posible de hecho uno de los pequeños detalles que se me había olvidado es que os comenté que los rotores los que estaban en esta zona ahora mismo estaban alineados con el centro de masa pero en un solo plano vale que quiero decir con eso que estaba alineado me voy a salir un momento el control de soldadón vale estaba alineado en esta dirección vale sobre este plano pero no estaba alineado sobre este otro plano es decir si partimos que el centro de masa estaban a esta altura más o menos si nosotros vamos para acá como podéis ver baja el rotor estaba en esta posición así que no era lo más apropiado es script para esta nave pero sí que os digo insisto y si habéis visto el tutorial que lo dice en su momento las naves van bastante bien con ese script pero bajo esas circunstancias no concretamente en esta bueno pues vamos a continuar construyendo control por aquí nuestra nave no os preocupéis que a pesar de haber tenido que quitar ese script el bloque programable lo vamos a aprovechar bien aprovechado vale estamos haciendo pruebas de cámara me habéis sugerido alguno que le hiciéramos un bloque programable precisamente para el tema del autodoc no lo que viene siendo que automáticamente él vaya hacia un emplazamiento y automáticamente se ancle a un conector en concreto en este caso pues justamente donde está vale he estado haciendo pruebas fuera de cámara en la partida en creativo no tiene nada que ver con esta partida y vale en un primer momento yo estaba preocupado porque la base el astillero aunque ahora mismo esté anclado si nos fijamos allí tiene todas todos esos bloques que van conectados a asteroides y por tanto es una estación fija que imporciona ahora mismo pero el objetivo final de lo que será la nave de estos propulsores de la nave del astillero es que sea un astillero móvil en ese caso pues una actuación pero a fin de cuentas sería con una especie de navegante lo único que no va a tener la propulsión suficiente para desplazarse como tal pero bueno se entiende que haremos una nave de transporte no una transporte iónica la cual nos servirá para desplazar grandes construcciones de un sitio a otro pero bueno en un primer momento tampoco quiero el astillero y moviéndolo del planeta en planeta ni mucho menos simplemente que en la ubicación actual esto era muy buen sitio anteriormente porque tenemos varios asteroides en la zona pero a mí me gustaría dejarlo justo en línea recta para allá donde pone este guión órbita que es en línea recta hacia abajo donde da nuestro centro de operaciones terrestres así que en un futuro pues desplazaremos el astillero en aquella zona para tenerlo todo más a mano tenemos esto por soldar yo me quedaba poco el diseño como habéis podido ver que ha cambiado sustancialmente en lo que se refiere a la propulsión antes con tres propulsores pues no manejamos ahora lógicamente hay que poner varios y en todas las direcciones por lo tanto el diseño se frustra bastante vale a mí me gusta mucho el tema de que los contenedores quedarán muy expuestos que se vieran muy bien y ahora pues bueno tenemos aquí una serie de carteles con los propulsores arriba y abajo que por cierto esto así no lo voy a dejar ni mucho menos porque francamente queda horrible vamos a coger nuestro color este de aquí y vamos a poner el número seis vamos a ver cómo lo podemos poner no no lo vamos a poder poner ninguna manera porque no llevo no llevo ni una sola placa bueno pues vamos a hacer un pequeño diseño de lo que sería esta parte de aquí porque esto es que queda demasiado como fino no parecen débil vamos a ver vamos a ponerle porque lo que sería lo que grande la rampa grande a lo mejor queda demasiado fuera un bloque grande no no me gusta porque taparía demasiado el contenedor y así que no se ve nada de nada si quiere como bien estaba haciendo vamos a coger esta media rampa este por aquí este por aquí y para unirlo le vamos a poner el medio bloque este vale mucho mejor vamos a soldar los no no tengo para soldar los que recogido más placas para que toda esa vamos a soldar la vez como quedaría y vale bien si yo creo que si le da algo más de consistencia y al mismo tiempo el contenedor se sigue viendo casi entero este conector a lo mejor va a quedar demasiado fuera demasiado fuera no demasiado un cajonado mejor dicho y bueno va a ser más problemático por ejemplo conectar ahí una nave a que por cierto le bajé un bloque más no sé si había dado cuenta antes lo que el contenedor empezaba justo en este bloque de aquí y bueno desmonte todo esto como habéis visto en la cámara rápida desmonte todo eso y lo bajé un bloque más vale ahora llega mejor si nosotros estamos aquí pues tenemos un acceso mucho más rápido si por ejemplo tenemos que ir soldado en conectado en ese caso ya si entra perfectamente que tenemos una nave un poco más grande bueno tenemos los conectores inferiores para conectarlo o si no este de aquí con un poquito de complicación para anclarlo pero sí que entraría una nave larga y con cierta altura para por ejemplo hacer repostaje o simplemente aquí dejar componentes en estos contenedores bien lo que estaba comentando antes sobre el tema del script este de autodocking del sistema automático para que nuestro drone regrese a su emplazamiento y se conecte por sí solo yo había probado con anterioridad uno que era para estaciones fijas vale pero me habéis dicho que había una especie de añadido el cual se instala ese otro script en la base y ponerse nos permite hacer anclaje sobre bases o naves que estén en movimiento y eso que quiere decir que no es como por ejemplo nosotros venimos por aquí marcamos nuestro punto de gps por ejemplo este de aquí vale y con el control remoto oa través de un script le decimos que vaya hasta esta coordenada en concreto para esta que acabo de poner aquí y que se anclea al conector que hay justo hay vale ese otro script el añadido que le mete es precisamente eso no que esa coordenada es móvil realmente no entonces eso va en base a el uso de antenas de prefijar un conector en concreto vamos a eliminar este punto gps y así si tenemos nuestros tiempos en otro emplazamiento pues no tenemos que están dando de cambiándole las coordenadas de conexión vale esto ya está listo esto ya tiene propulsión para todos los lados vale vale ya el tema cartelería y demás ya lo pondremos en otro momento y bueno simplemente hace una pequeña prueba de vuelo yo creo que está lejos una pequeña prueba de vuelo para ver qué tal se comporta el drone en sí que por cierto no lo he comentado pero antes de empezar a grabar lo que sería la otra versión digamos que yo he estado haciendo algunos retoques que como podéis ver también tiene ya la iluminación correcta y demás pues en cierta manera lo que he hecho ha sido terminar el otro drone vale lo he finalizado vale he cogido he cogido el soldador en vez de lo que sería este drone vale es que he leído drone y me he ido a parar vale ahora sí como decía vale está bloqueado que está vale la he liado bastante tenía las baterías puestas en modo recarga si no me equivoco cierto cierto ahora sí vale a ver si consigo terminar la frase sin que haya interrupciones lo que estaba diciendo era que el otro carguero lo tenéis bueno no todavía no lo tenéis disponible pero ese carguero lo finalicé no le puse también su telería y demás y la maldita magnetización del conector inferior al final esto fuera como decía eso lo voy a dejar también subido en el workshop cuando yo ya termine con el astillero taico y demás para el que quiera usarlo en vez de esta versión vale bueno pues como podéis ver no sobresale demasiado está perfecto yo lo veo bien y bueno el manejo pues francamente es otra historia no tiene nada que ver con él el otro otro que era un movimiento totalmente errático y bastante instable bueno yo lo veo bastante bien así ya digo la lástima es esa no que tenemos que usar más propulsores de la cuenta que era justamente lo que no quería hacer pero bueno no apañaremos con esto así y los propulsores están puesto de tal manera porque en un primer momento había puesto los adelante atrás lo había puesto justo aquí pero claro la estela chocaba con la estructura ya sabéis lo del tema del daño por propulsión que siempre juego con como si tuviera activado entonces decidí al final ponerlos en este lado que aquí no estaba con nada y ciertamente tampoco que quede demasiado bueno que tenemos que hacer tenemos que instalar por supuesto bloque programable tanto en astillero como en el contenedor este en cargo no sé todavía ni cómo llamarlo en el tron vamos a llamarlo ahora mismo así que el bloque programable lo tenemos por aquí vale vamos a usar el mismo que de vector atrás que todavía ni lo había cambiado vale le vamos a poner el nombre simplemente autodoc autodoc nave por si acaso me lío con el otro y vale pero vamos a empezar por el de la base en este caso el astillero un momento el astillero tenía una antena sí efectivamente tenemos esta antena pero bueno esa antena la voy a quitar la voy a quitar porque vamos a poner aquí una esa ya sabéis que lo voy a eliminar toda esa parte así que vamos a poner aquí una que va a ser la buena vale es que no quiero tampoco que sobresalga por arriba demasiado así que lo vamos a poner aquí en la entrada a modo de algo estético vamos a hacer una antena nada más acordaros una sola antena esto simplemente voy a poner dos aquí por tema estético al igual que pondré en la parte de allí esto va hacia acá pero hacia acá en el último bloque o hacia acá si efectivamente en el último bloque vale así junto con esa estructura que hicimos en la entrada con las luces vale pues bueno la entrada con esas antenas pues bueno le da otro aspecto la verdad es que a mí me gusta bien 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 vamos bien pues cogemos nuestro soldadón vamos a instalar tan bueno si tengo que montar también bloque programable pero voy a instalar voy a instalar no voy a montar ese esa antena porque me va a hacer falta a tener la operativa para hacer todo lo que tenemos que hacer para ese venga pues monto esto al mismo tiempo voy a desconectar bueno desconectar no me ha dado por decir desconectar voy a desmantelar aquella antena de ahí abajo vale para que no haya problema de de que me equivoque a la hora de configurarlo y si también voy a montar lo que es programable dentro de la oficina venga por ahora nos vemos bien pues ya tengo montada lo que serán las antenas bueno la digo las pero realmente para lo que no lo que necesitamos con una suficiente y estaba aquí viendo dónde colocar los bloques programables porque dos aquí todavía no ocupa demasiado espacio no pero ya tres justo en este sitio como que no me habéis comentado de ponerlos aquí arriba pero aquí arriba tampoco lo veo yo que quede que quede bien no imaginaros si ponéis una un ordenado encima de una puerta no sé quizá lo haga en los márgenes como estaba mirando ahora mismo si posiblemente aunque no haya cuatro y solamente haya tres pero bueno pondré uno a cada lado de la puerta y en este caso pues uno en un lado y por lo menos no queda demasiado demasiado apretado el centro y lo que sí pondremos será asiento a continuación uno y dos por aquí uno y dos allí y uno y dos allí vale yo creo que sí que va que va a ser esa la distribución bueno pues vamos a montar esto que por cierto estoy ya un poco harto del tema de vamos a ver si tengo componentes suficientes no me van a faltar generadores de los componentes de generadores de gravedad vamos a montarle lo que sería también ya el generador porque francamente ya me empieza a hartar un poco estar aquí dentro y tener que estar tirando de los de lo que serían los propulsores y de la magnetización así que vamos a dejarnos esto puesto vale si me van a faltar los componentes que por cierto antes de terminar de montar lo importante importante lo acabamos de montar al revés si esto lo completo lógicamente me me voy a dar la vuelta por sí mismo y va a caer en el techo así que generador de gravedad que está incompleto como ahora mismo está sin montar no lo vamos a traer para este lado para el lado contrario para que esté en negativo así la gravedad es inversa y al estar el generador al revés pues inversa significa para nosotros con respecto a nosotros al derecho pero no lo vamos a poner a un g lo vamos a poner un poquito menos lo vamos a poner aproximadamente en 31 la anchura tampoco necesitamos mucho vamos a ponerlo en 40 ya después retocando si necesito un poquito más de profundidad un poquito más de anchura etcétera 30 por aquí vale y así conseguimos también que no consuma en exceso bueno vamos a salir por aquí madre mía cómo suena eso qué horrible ese sonido pero bueno es lo que tenemos ahora mismo vamos a coger me parece que eran 6 pues 6 vamos a coger uno más por aquí no lo he cogido vale no lo he cogido porque no puedo meterlo a ver si ahora vale 8 bueno me he pasado volvemos por aquí vamos a terminar de montarlo así por lo menos estamos trabajando dentro de nuestra oficina a gusto vale perfecto ahora sí no tengo que estar ni magnetizado ni cosas extrañas bueno vamos a lo que vamos vamos a por lo importante y es que vamos a configurar ya nuestro primer bloque programable que hay que configurar que es este de aquí y lo que hacemos es vamos a ponerle ya también un nombre taiko bloque programable en este caso es autodoc base vamos a llamarlo vale perfecto evitamos por aquí nos venimos nuestra lista de script vale buscamos autodoc así no pero separado vale vale tenemos dos que realmente son del mismo aunque tengan distintos nombres uno es este el Spook Easy Automated Dock que es el que tendremos que instalar en las naves y que también nos sirve para hacer autodocking en bases fijas vale y el opcional que es este de aquí de todas maneras ya haré un tutorial más completo sobre esto con todas las opciones disponibles y demás para que veáis lo bien que funciona este script este script junto con el opcional que es este de aquí el opcional como por aquí home este es el que tenemos que cargar en nuestra en nuestro bloque programable de nuestra base vale comprobamos código como siempre aceptar vale ahora mismo nos sale esto de aquí que no simplemente es que no hay antena disponible o conectada y ahora lo que vamos a hacer es nos venimos por aquí hemos hecho dos antenas vale que una ya la he renombrado exacto esta aquí astillero taiko que esta la voy a dejar en 50 km y simplemente va a ser para transmitir vale no va a tener absolutamente nada que ver con el autodocking vale este simplemente va a ser que cuando lo veamos desde lejos se nos vea astillero taiko en la lejanía vale buscamos el que le he puesto antena no se que antena antena para enlaces lo había puesto temporalmente y ahora lo que hacemos es que le ponemos en el nombre si usáramos la otra antena pues le añadiríamos esto que voy a escribir que es corchete home vale en este caso lo dejo así tal cual porque va a ser una antena para para usarla para la conexión pero como tiene que tener activa la difusión y tampoco quiero que se mezcle con la señal del otro lo que vamos a hacer es que lo vamos a bajar hasta 1500 metros de distancia vale no creo que nuestros contenedores se tengan que desplazar mucho más distancia para abastecerse de componentes entonces máximo 1500 incluso yo le pondría 500 por el tema de que es una nave para abastecerse de algo que esté muy próximo pero bueno vamos a estar con 1500 metros vale lo siguiente que había que hacer asignar el bloque exacto vale estoy intentando acordarme de todo asignar el bloque programable este de aquí vale a la antena vale esto ya estaría digamos como enlazado la antena con el argumento junto con el bloque programable del script bien a continuación nos dirigimos nuevamente a lo que será el bloque programable y no este no esté de dolor con mucho cuidado con fundidor con doc e recompilar exacto vale digamos que nuestra base nuestra la antena de la base ya está lista como dice aquí para memorizar digamos esa conexión vale el nombre del conector conector vamos a quedarnos con la copla este taiko conector superior carguero perfecto vale pues ahora lo que tenemos que hacer es irnos bueno para que vuelo si ya tengo gravedad irnos a lo que sería nuestra nave vale vale venimos por aquí arriba que no había activado venimos por aquí arriba como hemos dicho bajamos aquí a lo que sería el script que por cierto no lo he comentado pero le puse este pequeño reactor al cual ahora mismo no tiene uranio y por eso no antes no se mantuvo encendido ese pequeño reactor para el tema de de emergencia no por si acaso nosotros desactivamos la batería cuando estamos desconectando nuestro nuestro dron y nos pasa como nos pasó antes que se había venido abajo la electricidad y se había desconectado nuestro personaje del piloto automático vale venimos por aquí venimos al bloque programable venimos a esto que ya lo había vaciado lo había dejado en blanco volvemos a autodoc por aquí pero en este caso ponemos este no que es el original el que se pone siempre en la nave bien por aquí comprobar código muy bien aceptamos perfecto y ahora nos tenemos que venir a la antena antena mover la antena creo que era taiko cargo o sea aquí lo tenemos perfecto vamos a ponerle aquí directamente el argumento doc así tal cual muy bien y aquí hacemos exactamente igual que con el otro bloque programable asignamos el bloque programable del script a la antena y esto aquí ahora mismo está vinculado vale más cositas que hay que hacer es el conector conector inferior este de aquí taiko cargo contenedor inferior le pondremos el argumento también doc vale así entre corchetes vale y ya por último si no me equivoco y no recuerdo mal estuve haciendo pruebas con ambos scripts y tenía que haberlo anotado todo la verdad bueno eh recompilamos a ver que nos dice vale la antena la ha encontrado aquí hay un pequeño fallo de memoria memoria corrupta quizá una coma usada en el nombre vamos a revisar el nombre no en principio aquí no hay nada y en la antena en la antena tampoco vale pues no sé qué pasa pero bueno vamos a seguir montándolo no había yo he visto ese error quizá no sea nada grave o quizá sea el hecho de que estoy montando lo que es el script en una malla distinta a donde están los propulsores giroscopio y demás no lo sé a ciencia acepta la verdad de las pruebas que hice en su momento era con una nave totalmente íntegra nada de mallas y submalla o subgris bueno ahora a continuación que tenemos que hacer cogemos el control de nuestra nave en este caso el carguero este cargo control remoto control remoto cargo controlamos por aquí muy bien y bueno me estoy fijando que todo esto esto lo tenemos que quitar ya esto era del script de Vector Trash vale esto fue bien cogemos nuestra cámara inferior bajamos con cuidado vale con cuidado un poquito para acá perfecto en amarillo claro ahora no hay magnetización entonces no hace ese pequeño latigazo tenemos que hacerlo totalmente a ojo es que veréis algo ha pasado mirad precisamente esto que cuando conectamos una nave en este caso una nave controlada remotamente perdemos el control absoluto del mismo vale a mi machado ahora mismo no estoy controlando la nave ha sido simplemente al darle conectar con el conector inferior lógicamente es un bug no sé cuánto tiempo estará de esta manera pero ahora mismo pues tengo que ir quitando la magnetización precisamente por eso no porque cuando nosotros desanclamos se ponen azul y durante unos segundos pierde esa magnetización entonces podemos salir con la nave perfectamente antes de que esa esa atracción vuelva a actuar y tengamos que hacer otra vez de conectar desconectar etc pero claro si me echa de la nave del control lógicamente no podremos hacer el movimiento rápido para quitar la nave de esa atracción bueno pues nada volvemos a la nave en este caso astillero taiko entramos en el terminar ahora a continuación ya que está atracado manualmente tenemos que ir al bloque programable de la nave vale cargo programable este concretamente nave vale ahora lo que tenemos que hacer es asignar aquí donde pone problema no es problema es argumento realmente tenemos que ponerle una palabra vale en este caso yo voy a usar la palabra atracar da igual lo que pongáis aquí vale esto simplemente va a ser un argumento que nos inventamos entre comillas para asignarle luego el bloque programable atracar y ejecutar perfecto bien voy a mostrar aquí un mensaje que dice conexión o conector asociado el conector superior del carguero que es el que tenemos ahí debajo del astillero bueno por debajo del carguero mejor dicho y está asociado al argumento atracar vale tenemos que usar ese argumento vale a continuación separamos la nave para ello tengo que coger el control y mirar lo que me va a pasar cuando tenga el control y le de a desconectar al conector como veis me echa vale se queda en azul que es perfecto en ese momento para salir de la atracción pero no ahora mismo no podemos hacerlo ya os digo esto en otras ocasiones ya ha pasado vale y ha sido con alguna actualización que ha estropeado algo del control remoto o del manejo de una nave provocando que dejemos de usarla entonces yo me imagino que tarde o temprano lo arreglará mientras tanto pues este es el coñazo que tenemos que estar haciendo volviendo a coger el control como como si no como si no tuviéramos otra cosa que hacer bueno sacamos nuestra nave de aquí espera creo que lo siguiente me voy a alejar vale yo creo que me llegará la señal 78 metros si 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 estamos 78 metros desde la antena me alejo vamos a nuevamente a coger el control vale vamos a retirar nuestro carguero más o menos pues que os digo yo aquí mismo lo voy a poner vale simplemente es para hacer la prueba y a continuación pues nos metemos en el terminal buscamos nuestro bloque programable vale mmm claro no no pero desde aquí no desde aquí no lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a meternos en el menú G y buscamos por aquí bloque programable vale eso si nos venimos por aquí ejecutar y le damos el argumento atracar vale y en teoría voy a poner el hub pero quitando las señales en teoría si yo pulso ahora mismo el 1 nuestra nave seguimos con el control por supuesto vale nos podemos desplazar y demás y si ahora mismo le doy al 1 automáticamente debería devolver hasta el emplazamiento pero primero voy a guardar como diría ahí que un guardadito de seguridad jajaja porque lo mismo destrozamos la nave bueno le hemos presionado yo no estoy haciendo absolutamente nada de hecho voy a quitar el control vale esto baja por aquí porque se gira demasiada velocidad demasiada velocidad vale se ha girado no entiendo por qué porque yo he hecho vale ah pues nada no se ha roto nada bueno pues así es como funciona así de simple pero lo que no entiendo es por qué ha hecho ese giro se ha dado la vuelta por sí solo porque yo he digamos he memorizado con la nave mirando para otro lado tiene que ser algo sí seguramente sea algo de los propios conectores cierto 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 los conectores aunque sean iguales por arriba y por abajo seguramente tenga una posición concreta que determina que es arriba y abajo entonces eso es lo que usará el screen la parte superior o inferior no lo sé exactamente del conector para ubicarse bueno pues esa prueba ha sido bastante buena vale lo que pasa es que no me ha gustado la velocidad a la que iba así que vamos a entrar en el bloque programable programable de la nave vale y sé que hay un apartado bueno más o menos yo ya sé manejar este script pero para no adelantarme ya os digo que ya haré un tutorial completo de cómo usarlo vale nos venimos aquí a estas variables vale donde dice majestis vamos a bajarlo 7 o 6 vale si lo vamos a bajar a 6 vale simplemente una referencia por la cual determina la velocidad máxima a la que va a viajar el drone o la nave en este caso bueno yo me voy a alejar un poco a ver dónde está y tan arriba y abajo vale porque quiero hacer una prueba quiero hacer una prueba real es decir me voy a alejar bastante porque quiero tener mucha perspectiva pues ya que titán no es precisamente pequeño titán tenemos que meternos por aquí por el terminal como era el nombre control remoto titán control remoto referencia es el que usamos en tierra si no me equivoco bueno si yo le doy a la S efectivamente wow 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 que ocurre con Apophis no me digas que no está conectado vale sí sí está conectado pero claro no es precisamente lo más idóneo para desplazarlo con con este conversor que le hicimos de rotor vale pues voy a desconectar un momento Apophis lo voy a apartar y ya también de paso voy a quitar titán de aquí de la zona voy a desplazarlo un poco para hacer esa prueba venga ahora nos vemos bien me traigo Apophis directamente al astillero vamos a dejarlo por aquí por aquí anclado y es que es cierto que el anclaje este que le construimos número 8 vale se ha salido de la cámara como podéis ver da ese fallo continuamente que como os decía aprovechando que ha ocurrido ese pequeño problema lógicamente este conector vale con este rotor al ser de tamaño pequeño si intentamos mover a Apophis anclado a titán pues lógicamente va a empezar a tambalear no sé hasta qué punto la nueva torsión la nueva física que le añadieron sería capaz de meterle ese arrastre a la nave una nave tan pesada como es Apophis sin que se llegue a partir el rotor por aquí pero bueno en cualquier caso no vamos a investigarlo ahora mismo no es el momento esto está bien anclado sí está bien anclado aunque un poco inclinado hacia adelante vale ahí se va a quedar ahora mismo la propulsión ciertamente la podía haber apagado pero bueno da igual y bueno ya he movido titán un poco un poco hacia arriba tampoco quería ponerlo recto del todo no quiero que ese ese drone maniobre un poco para llegar hasta el sitio y bueno mi objetivo va a ser anclarlo a ver espérate porque claro yo no he diseñado el drone para anclarlo directamente a titán vale el sitio adecuado sería este wow lo veo complicado eh lo veo complicado bueno vamos a hacer una cosa voy a cogerlo voy a hacer una pequeña mini cámara rápida para que veáis como los desplazos venga y Vale, y esto ya está anclado. Bueno, pues nada, es tan sencillo ahora como empezar a rellenar nuestro... Aquí la he liado un poco, ¿no? Sí. Es que ya he dicho, no está diseñado para anclarlo a titán. Pero bueno, como era una prueba... Bueno, más o menos ha salido bien, ¿no? No hay que lamentar daños. Venga, pues como hemos dicho, es tan sencillo como meternos en titán, el contenedor de carga, pero por aquí. Contenedor de carga. De componentes, ¿vale? Y transferimos a lo que sería... ¿Cómo le he puesto de nombre? Conector... No. Contenedor... Exacto. Vale, es tan sencillo como podéis ir transfiriendo componentes. Ya vamos a aprovechar y vamos a dejarlo medianamente cargado. Vale, como yo siempre aquí estoy poniendo cosas a producirse, que por cierto ya se ha hecho todo esto. Vale, pues... Unos pocos... De esto, de esto, de esto... Que se note que tenemos lingotes suficientes, ¿eh? De esto, de esto... No, este no. Este no, porque ahora mismo no me hace falta. Pero sí es cierto que ya mismo nos vamos a ir a la guerra, ¿eh? No os preocupéis que esto ya lo medio finiquito aquí... Lo que es el astillero no va a estar montado del todo, pero sí que vamos a empezar ya... A dar señales de vida por el espacio. Para que no tengan los piratas problemas a la hora de encontrarlos. Aunque sí es cierto que algo tenemos que hacer. Una nave de combate tenemos que hacer mínimo. Estaba pensando que inicialmente podríamos coger nuestra emblemática, querida y desastrosa Space Dragon. ¿Vale? Que tuvo su minuto de fama, literal. Un minuto de fama, porque no llegó a más. Y rehacerla... Bueno, sacar el blueprint, reconstruirla y por lo menos usarla una vez más para... En fin, para demostrar que esa nave es un bombardero pesado, muy tosco, pero bastante válido a la hora de guerrear. Es que, claro, tenéis que tener en cuenta que cuando la pusimos a prueba fue precisamente contra el cuartel general de los piratas. Entonces, contra eso no se puede hacer una incursión, una nave pequeña por muy armada que esté. Así que nada, vamos a ver si la sacamos de su archivo, ¿no? De su caja, ¿no? De su embalaje, ¿no? Y le damos una segunda oportunidad. Bueno, esto ya está. Vamos a colocarnos por aquí. Vamos a coger nuevamente el control de nuestro carguero. Control remoto por aquí. Que me fastidia bastante tener que hacer esto, ¿no? Controlar, desanclar. Desanclar, ¿sí? Y desanclar, ¿y se queda en desanclar? ¿O cómo va esto? Un momento. Vale, ahora sí. ¡Wow! Se mueve un poco todo. Vale, no pasa nada. Pues lo que os decía era esto, ¿no? Desanclar y que pierda la conexión. Eso me está faciando bastante. Pero bueno, lo digo que seguramente tarde o temprano volverán a ponerlo correctamente. Y listo. Vale. Claro, ahora la magnetización del superior. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Está al máximo. Así que nada. Lo vamos a desactivar. Vale, vamos a hacer una cosa. Ahora mismo está separado, ¿no? Vale, vale, vale. No lo quiero mover mucho. Lo voy a ejecutar justo desde aquí. A ver si es capaz de no colisionar con la zona de la refinería y con la zona de acceso al puente. ¿Vale? Vamos a guardar. Guardadito de seguridad. Y tres, dos, uno. Presionamos el uno. Y me voy a acercar. Me voy a acercar porque esto quiero yo verlo desde cerca. Vale, en principio ahí no ha chocado. Vale, eso va para allá. Va muy directo a la torreta. No, 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 no. ¡Ah, mira! Mira, no. Iba a deciros, mira, ha frenado antes de tiempo. No. No. Hay que abrirle paso. Vale, él mismo va a intentar. Bueno, si tuviera el daño por propulsión activo, esto ya estaría, vamos, destrozado completamente. Vale, ahora quedaría el propulsor este. A ver cómo lo sortea. Madre mía. También es cierto que lo he hecho a posta, ¿eh? De ponerle un obstáculo por medio para ver cómo reaccionaría. Vamos a facilitarle la labor un momentito. Venga, controlamos Titán. Vale, se ha quedado enganchado. Vale. Vale, vale. Algo rompo. Vale. Venga, soltamos el control de Titán. Que desde aquí parece un coche teleigido tan sencillo de manejar. Vale. Va un poco lento porque le cambiamos la velocidad máxima, ¿no? Estaba en 8, que es por defecto, y ahora está en 6. Por eso va tan suelente lento. En principio no veo aquí yo rotura ninguna. Vale, perfecto. Pues no ha roto nada. Muy bien. Vale. Vamos a seguir viendo cómo se desplaza. Vale, ya llega hasta la zona. Se gira completamente. ¿Vale? Está claro que la posición correcta según el script es esta. ¿Vale? Y a mí lo que me interesa más que nada es esto. Esta zona tan estrecha. Que consiga llegar hasta ahí sin que choque con los márgenes. Vale. El punto de unión, o sea, es decir, cuando queda un poco un metro, ciertamente se me antoja un poco rápido. Si es cierto que no es lo suficientemente rápido como para romperlo. Pero bueno. Yo creo que la prueba es bastante satisfactoria. ¿Vale? Yo creo que se va a quedar sin. Es mi compensación por haber quitado el script de Vector Trash. Que ciertamente no se puede comparar. Si mezcláramos Vector Trash con este script, el del autodocking, os garantizo que hubiera habido una tragedia bastante gorda. La nave hubiera chocado con el astillero un montón de veces. Seguro. Vamos. Estoy completamente seguro de que hubiera ocurrido. Bueno, el tema del que mire hacia atrás tampoco es una molestia porque realmente no hay aquí un hacia atrás, ¿no? Está el acceso por la zona de nave pequeña, ¿no? De construcción o de reparaciones o lo que sea. Y está el acceso de nave grande por aquí. Si es cierto que le llamé zona A y zona B, pero bueno. ¿Cómo morir? Mientras explico. Vale, voy a recoger las cosas. Venga, vamos corriendo por el cuerpo antes de que se vaya todo. Que la verdad es que no tengo ganas de hacerme herramientas nuevas. Mira cómo se queda el pobre personaje ahí varado en el infinito espacio. Bueno, vamos a cogerlo y vamos a dejarnos de... Ey, ey. Vale, el personaje. Vamos a coger nuestras cosas que... ¿Qué pasa? Ah, vale, vale, vale. Que por un momento no se cogía. Perfecto. Ya tenemos todas nuestras cosas. La mochila ha desaparecido y listo. Bueno, como estaba diciendo, pues cuidado. Esta es la zona A, que ya es la zona B. No me importa que el drone en sí quede encarado hacia aquella dirección. En ese caso, si fuera otro tipo de construcción, ¿no? Que para atrás, pues a la parte trasera es muy marcado, ¿no? Y la parte delantera muy marcado. Y lógicamente queremos una orientación que mire hacia adelante. Pues en este caso lo que tendríamos que hacer es montar el conector en otro sentido. Si no me equivoco. Tampoco he hecho pruebas muy exhaustivas con eso. Así que no lo sé a ciencia cierta, pero me da a mí que por ahí va a los tiros. Y bueno, yo creo que lo que es el tema contenedores con propulsión lo vamos a dejar ya zanjado. Ya os digo que cuando publique el astillero junto a este drone va a ser el oficial, ¿no? El que tiene autodocking, no el otro. Pero que cuando yo lo publique también publicaré la otra versión, ¿no? La de Vector Trash para que lo probéis y si os convence más, pues quitáis este y con el otro. Etcétera, 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 etcétera. Y bueno, con esta magnífica vista de todo nuestro conjunto nos vamos a ir despidiendo. Y como siempre, si ha gustado el episodio de hoy, pulsa like, compártelo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.